APT, creando para ti. APT, creando para ti. Vamos a realizar un recorrido donde vamos a conocer la vida de algunas de las personas que hacen parte de estos procesos, que hacen parte de las actividades que realiza la Alcaldía Municipal. Pero antes de iniciar con el recorrido, vamos con nuestra frase del día. Puede ser un modelo de soluciones innovadoras a problemas locales y seguir impulsando los derechos humanos, la igualdad de género, el diálogo y la paz. Irina Bokova, UNESCO Irina Georgieva Bokova, nació en Sofía el 12 de julio de 1952. Es una política búlgara. El 22 de septiembre del 2009 fue elegida directora general de la UNESCO y reelegida para un segundo mandato en el 2013. Bokova es la primera mujer y primera persona de Europa Oriental en ocupar este puesto. Tras graduarse por el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y cursar estudios en la Universidad de Maryland, Washington, y en la Escuela de Administración Pública Yolefe Kennedy, Universidad de Harvard, se incorporó al Departamento para las Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bulgaria en 1977. Fue también responsable de asuntos políticos y jurídicos de la Misión Permanente de Bulgaria ante las Naciones Unidas en Nueva York y formó parte de la Delegación de Bulgaria en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de la Mujer, celebradas en Copenhague en 1980, Nairobi en 1985 y Beijing en 1995. Nuestra frase del día. La radio puede ser un modelo de soluciones innovadoras a problemas locales y seguir impulsando los derechos humanos, la igualdad de género, el diálogo y la paz. Irina Bokova, UNESCO. Bueno, queridos televidentes, para iniciar este maravilloso recorrido, nos encontramos con Jimena La Torre, quien nos va a contar, bueno, de qué se trata este programa. Buenas tardes, buenas tardes para ustedes. Bueno, este programa es el programa, uno de los programas más bonitos que tiene el municipio, el programa de adulto mayor, está ubicado acá en la Fuente. Este programa cuenta con varios beneficios, uno de ellos es que ellos tienen derecho a alimentación, derecho a transporte, uno de los requisitos que ellos necesitan para poder ingresar a este programa son tres, que tengan más de 60 años, que tengan CISBEN de Tocancipá con mayor a 3 años, el CISBEN, y por último, que tengan como la motivación y las ganas de aprender nuevas cosas, ya que acá contamos con diferentes actividades, como son manualidades, cuentan con psicología, fisioterapia y enfermería. Bueno, así que ya saben todos los abuelitos que cuenten con estos requisitos, que de pronto quieran hacer otras actividades, pueden venir acá y pues hacer de su tiempo libre algo muchísimo mejor, algo más productivo. Bueno, ¿qué tal si iniciamos con el recorrido y nos vas contando de qué encontramos acá? Bueno, en estas instalaciones, acá es el lugar donde los abuelitos vienen a hacer sus trabajos y actividades tradicionales, como son el parqués, el dominó, el rompecabezas, también hacer sus encuentros familiares, porque acá hacemos también actividades familiares, donde vienen pues el contorno familiar a hablar sobre cada una de las actividades que hacen ellos, arreglar pues la situación de su entorno. También tenemos lo de los tips, lo de arreglos y aprender a manejar el computador, pero por ese momento pues lo vamos a volver a iniciar. Tenemos su lugar religioso, ya que ellos en sus mañanas, después del desayuno, ellos hacen, los que son, pertenecen a la religión católica, realizan su rosario, hacen sus peticiones religiosas y aparte hacen también, respetamos también a los que son de la religión cristiana y ellos también hacen sus debidas oraciones. Bueno, en el programa hay más de 400 abuelitos, ¿cierto?, aproximadamente cuántos hay y cómo hacen para distribuirlos, de pronto por sectores, viene el bus, los recoge, los trae hasta acá, se les brinda el desayuno y todo esto, o cómo es el manejo, porque pues obviamente manejar 400 pues no es tan fácil, entonces, ¿cómo es la división por grupos? Bueno, sí, son más de 460 abuelitos, se tienen ya en lista de espera casi 150 abuelos, los cuales entrarán según los requisitos y lo que nos diga la ficha técnica del adulto mayor. Bueno, ellos están divididos por veredas, lo ideal es hacerlo de esa manera más cómodo para los traslados, para que podamos iniciar el programa más temprano, están divididos en centro, en canavita, el día miércoles viene la fuente, el día jueves viene todo lo que es verganzo, lo que es San Javier, la estación, Conqueblog y demás lugares que quedan cerca de verganzo y los días viernes viene la esmeralda, esto con el fin de poder cumplir con las metas que se tienen con cada uno de los abuelos, distribuyéndolos de, pues que queden en grupos más pequeños, más o menos 100 diarios, para poder pues lograr las metas con cada profesional y lograr en ellos mejor actitud en su parte física, en su parte cognitiva, en su parte de manualidades, de su motricidad. Bueno, continuamos entonces con el recorrido, hablemos un poquito de ti, ¿qué significa para ti trabajar con ellos, acompañarlos, brindarles una ayuda? Bueno, trabajar con ellos es algo como ya muy de amor, de cariño, de saber que estar con ellos, entonces es como, nosotras lo vemos como si estuviéramos con un abuelito, con nuestros papás, con nuestras mamás, es poder compartirle a ellos el poco conocimiento, mucho conocimiento que tenemos nosotras, poderles brindar a ellos herramientas para que puedan, digamos de alguna manera producir, porque pues ellos acá en manualidades y en todas, como es psicología, fisioterapia, en cada uno de los profesionales, hacemos talleres de manera productiva, para que ellos puedan vender, entonces se van a sentir más productivos, aparte de que hay muchos abuelitos que no reciben el cariño necesario en sus casas, entonces vienen a obtenerlo acá teniendo compañeritos, porque muchos viven solos, entonces acá se vienen a sentir acompañados, a que se les respeta, a que se les cuida, a que se les trata con amor, a que se les da un alimento de la mejor manera, y que se les brinda sus diferentes terapias, está pendiente de su salud, en cuanto a su tensión, en cuanto a su peso, su nutrición, entonces es muy importante para ellos y pues muy beneficioso para nosotras, para poder pues brindarles ese conocimiento a ellos y aprender de ellos. Hablando de ese tema del maltrato que de pronto ellos a veces reciben, ustedes cómo hacen para brindarles como ese apoyo, y decirles es que ustedes son aún muy útiles para la sociedad, nosotros los queremos, su familia los quiere, entonces digamos que cuál es el apoyo que ustedes les pueden brindar. El apoyo que brindamos nosotros también, aparte se me olvidaba, tenemos una trabajadora social, y lo que hacen ellas es que ellas siempre, siempre nosotras por medio de las actividades nos vamos dando cuenta que abuelitos se ven tristes, que abuelitos sí, vamos mirando las emociones de cada uno, de esa manera también manejamos visitas domiciliarias, donde ahí se mira cómo es el trato de ellos en casa, para poder brindarles la ayuda que necesitan, si no la podemos hacer acá, se buscan diferentes profesionales a nivel municipal, para poder colaborar en cuanto al maltrato, en cuanto a la malnutrición, el abandono, en poder ayudarles también contamos por eso mismo, por el abandono y por otros motivos ya familiares, el programa que tenemos de, se me olvida, de los abuelitos que están acá, que duermen acá, que son... La zona del geriátrico sería más... El geriátrico, sí, el geriátrico, entonces ya de esa manera se van manejando, y poder de pronto abrirle espacio a nuevos abuelos, que están en un momento de vulnerabilidad, de soledad, de abandono, entonces lo manejamos así, con cada una de las profesionales. Bueno, veo que cuentan con decenas de profesionales, que están encargados de una temática. En este momento, ¿qué podemos encontrar en esta zona? Bueno, en este momento, la psicóloga está con un grupo, ella realiza actividades grupales como individuales, en ese momento lo está haciendo de manera grupal, donde ella de forma... de forma... pues de forma grupal, les enseña a los abuelitos a poder convivir entre ellos, porque pues sabemos que ellos vuelven a ser niños, donde todo les molesta, donde hay que él me dijo, que él no me dijo, entonces ella les ayuda a vivir en convivencia, y poder encontrar e identificar a aquellos abuelitos, que necesitan de apoyo individual, por sus características en cuanto a su personalidad, que puede estarse afectando a él mismo, en cuanto al rechazo de los otros abuelos, entonces ella ayuda a eso, ayuda a mejorar su autoestima, ayuda a mejorar, a hacerlo sentir útiles, porque pues cada uno de nosotros somos útiles, y en algún momento los abuelos piensan que ya, no, yo ya no sirvo, yo ya soy viejito, ya no sirvo, entonces ella ayuda a eso, a que los abuelos se sientan importantes, porque a eso vienen acá, a aprender eso, y a que se den su lugar en sus casas, y en todo lugar donde ellos estén, entonces ella hace su parte motivacional, ella también realiza visitas, encontrando en cada una de las actividades, cuando los identifica, va a hacer sus visitas, para poder lograr, gracias mi amor, para poder lograr, un mejor trabajo en grupo. Y vemos que todos están muy atentos, están muy felices, se convierte como en un salón de clases para ellos, donde ellos pueden preguntar, donde ellos pueden realizar, pues como tú dices, trabajos en grupo, y eso es yo creo que lo que más los motiva, salir de la casa, durante un día, durante dos días, y venir y compartir con las demás personas. Sí, no, y para ellos es muy satisfactorio venir acá, no solo por la comida, porque muchos dicen que no, que porque les dan comida, que por el paseo, no, muchos vienen realmente porque les gusta, porque les gusta sentirse queridos, porque les gusta aprender, les gusta aprender aparte a relacionarse, porque muchos por su timidez, y ya su edad, no prefieren no hacerlo, entonces acá la idea, es apoyarlos a que puedan integrarse, y poder hacer mayor amistades. ¿Tú cómo manejas el tema, digamos, de que cuando un abuelito se enferma, o cuando un abuelito lastimosamente se muere, ustedes también, yo creo que necesitan como, como ya estar muy preparados, porque a veces uno no se espera de eso, y a veces como llegar a este centro, y decir, no, es que el abuelito tal, ya no nos puede acompañar, ¿cómo te has sentido con este tema, y tú cómo lo has manejado? Bueno, acá lo manejamos, porque nosotros manejamos, como en un colegio, una asistencia, entonces cada vez que ellos llegan, se hace una asistencia, con el fin de mirar eso, las ausencias, qué cantidad de ausencias tiene tal abuelito, y ahí se va, y se realiza la visita correspondiente, puede ser de psicología, o de trabajo social, para saber qué pasa con ese abuelito, en qué le podemos ayudar, porque pues nosotros sabemos, que acá el municipio, está muy dispuesto a ellos, para colaborarles, entonces nosotros buscamos, esa como esa ayuda, que ellos necesitan, y pues en ese momento, les colaboran, y digamos, ya cuando fallecen, los mismos abuelitos, se encargan, de comentarnos a nosotros, igual como el seguimiento de nosotras, ha estado todo el tiempo, vamos a saber el momento, en el que sucede eso, entonces siempre, hacemos encuentros acá, y se, oramos de la manera, en que cada uno, la religión que cada uno pertenece, y oramos por cada abuelito, pues que ya no nos acompaña. Bueno, ¿qué tal si continuamos entonces, con el recorrido, por otra de las instalaciones, que hay acá? Este es el lugar de hidratación, porque pues ellos, por las actividades físicas, que son un poco largas, entonces ellos tienen sus puntos de hidratación, para pues, porque ya con los años, o también los jóvenes, llegamos en un momento, en que ya necesitamos de la hidratación, para poder continuar con las actividades. Es decir, que también se busca la actividad física, que no es solamente, pues digamos que, el tema de venir y compartir, la asesoría psicológica, el tema de manualidades, de hacer los productivos, sino también realizar ejercicios físicos. Sí, acá, este es el gimnasio, acá lo que se hace también, es reunir abuelos, de manera grupal, también individual, pero se reúnen más de manera grupal, para poder encontrar en ellos, las habilidades físicas, que cada uno de ellos tiene, haciendo rumba aeróbica, haciendo diferentes actividades, pues físicas, mejorando su fortalecimiento muscular, mejorando su movilidad, pues porque con la edad, ellos van perdiendo, pues su movilidad, entonces por medio de la actividad, la podemos mantener activa, disminuyendo el sobrepeso, porque también, vamos aumentando de peso, entonces la idea es no permitir eso, que no aumenten de peso, y pues si aumentaron de peso, lograr bajarlos, por medio de, de estas instalaciones, que pues son de gran apoyo, pues para los abuelos, y para nosotras, para poder lograr un mejor servicio. ¿Y qué tal? Si son juiciosos, para el tema del ejercicio, si les gusta, les gusta jugar con los balones, o de pronto en la caminadora, ¿sí? Sí, ellos, yo creo que una de las cosas, que más les gusta a ellos, es la actividad física, todo lo que tenga que ver, están muy dispuestos, al todo lo que sea, de actividad física, deporte, a utilizar sus máquinas, ellos todo el tiempo, están curiosos, de querer saber, cómo se maneja, qué hacen, obviamente con los pesos, adecuados para ellos, pero si ellos están muy dispuestos, y una de las cosas, que más les gusta, es la actividad física. Bueno, yo voy a saludar a algunas de las personas, que están acá en este momento, ¿cómo están? Muy bien, ¿no es tarde? Tardes o diez, son todavía días. Todavía días, sí. ¿Cómo la están pasando el día de hoy? ¿Qué tal la actividad física? ¿Ya realizaron sus ejercicios? Ya, sí señora, ya. Muy rico con Jimena, muy delicioso, la pasamos agradable. ¿Qué ejercicio realizaron el día de hoy? Ensayando básquetbol. ¿Ah sí? ¿Y qué tal les va en el básquetbol? Muy bien. Eso hay que preguntarle al al féditrion. A ver, ¿qué dice él? ¿De qué sectores vienen ustedes? De Verganza. De Verganza. De Verganza. De la estación. De Verganza. Y de las actividades que realiza aquí la Casa del Abuelo, ¿cuál es la que a ustedes más les gusta? Ejercicios. 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 Los ejercicios, sí. Los ejercicios. Todo lo que nos presenten, hacemos eso. Todo lo que se trata de ejercicio. Todo lo que se trata de ejercicio. Todo lo que se trata de ejercicio. Los ejercicios, porque eso es salud para nosotros. Sí, señora. Bueno, ¿qué tal si le enviamos un mensaje a los televidentes del canal APT, especialmente a los abuelitos, para que también vengan a estos centros y conozcan y hagan parte de estos procesos? Bueno, los abuelitos compañeros que se acerquen acá, nos conozcan esta casa tan hermosa que nos dieron. Aquí todo lo que se hace es muy bueno porque nos da salud. Las personas que nos atienden son maravillosas realmente. Nos tratan con mucho cariño, respeto y ante todo el cariño que nos brindan es bueno. Muchas gracias. ¿Y alguien que quiera enviarle un mensaje de pronto a sus familiares, a sus vecinos? Claro que sí, para toda mi familia, que reciban bendiciones grandes, que nosotros estamos acá muy bien, tranquilos, nos están enseñando muchas cosas bonitas, a jugar, a jugar basquetbol, a jugar parques, dominó. Nos cansamos un poquito de lo de la casa porque qué rutina en la casa. Nos destresamos porque en la casa se aburre también. En la casa es mucho estrés, mucha córnera. Antes queríamos que fueran unos más días de la semana. Mejor dicho, toca instalar dormitorios acá para que también se queden. Más días para que divertirnos mejor. Claro que sí. Sí. Bueno y con este grupo tan juicioso vamos con nuestra sección de belleza. Buenas tardes, mi nombre es Edilma, estamos en mi salón de belleza de estilos EDI. Hoy les voy a presentar una limpieza de cejas. Esto lo podemos aplicar con la cera que no esté ni muy caliente ni muy fría. A un término medio. 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 ¡Mucho. Medio. Un poco. air. Gracias por ver el video. 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 , ¿verdad? , ¿verdad? Lo van a realizar en los próximos días? Los espejos que se rompió, los espejos que se rompió la mitad, ese espejo sirve, la parte de la madera sirve, bueno, todas las cosas que desechamos, toda nuestra mágica profesora lo vuelve en algo muy bonito en compañía de los abuelitos. Bueno, entonces, ¿verdad? Bueno, este centro es muy, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad? Sí, es que, ¿verdad? Este año la podemos utilizar, este año la podemos utilizar y se abrió puertas donde los abuelos, donde los abuelos cuentan con tres ecónomas, donde ellos brindan su desayuno y su almuerzo. A cada una de ellas se les sirve, ¿verdad? ¿Cómo es el tema de los abuelos, ¿verdad? Están comiendo lo que, pues, con mucha sal, con mucha azúcar, entonces, se va sensibilizando, pues, para ellos y para que se lo enseñen a sus familiares, pero sí, acá se tiene en cuenta eso y todo va, pues, vuelvo y digo, con nutricionista, bajo en azúcar, bajo en sal y los diabéticos también tienen sus porciones adecuadas para ellos. Bueno, vamos con nuestra sección de gimnasio. Y ya regresamos. Y ya regresamos. Y ya regresamos. Tenemos unos 3 c photos. Vamos a hacer ahí, 15 repeticiones de 15 en cada brazo. Luego, haremos hombro y luego tríceps. Esas lo vamos a hacer tres veces. Siempre, respirando constante y sin mover el cuerpo. Pues solamente moveremos los brazos. En este caso vamos a hacer hombro, siempre subiendo bien los brazos. Luego bajándolos hasta acá, que le quede el hombro recto, para que tampoco hagan lesiones y hacerlo bien, siempre hacerlo bien. El peso no importa, siempre utilizando lo que tenga la mano. Recuerden, siempre respirando súper bien. Al igual, vamos a hacer 15 repeticiones y luego pasamos a 15 de tríceps. Ahora vamos a pasar a la posición para tríceps. Este ejercicio se llama patada. Entonces, la espalda siempre recta. Sacamos un poco la cola y las rodillas van semiflexionadas. Aquí, como ven a ellas, el brazo va aquí, recto. Bajan solo el codo y suben, sin llevarlo mucho adelante. Este sería el ejercicio, esta sería la posición adecuada. Al igual, 15 repeticiones, descansaríamos un minuto y comenzamos de nuevo los tres ejercicios, 15 repeticiones de cada una. Haciendo estos ejercicios, buena alimentación, descansando 8 horas. Si no puedes venir al gimnasio, te recomendaría hacer un trote, bicicleta, cualquier ejercicio, media hora diaria y tu salud será la mejor. Eso es todo por hoy. Hicimos bíceps, tríceps y hombro. También les quería comentar que el 17 de marzo, acá en SportsCenter Light, va a haber el campeonato de fuerza y resistencia, donde se van a dar premios a los primeros tres lugares. Va a ser de 70 kilos a máster. Tenemos el patrocinio de varios locales acá en Tocantzipá, súper reconocidos. También tendremos el patrocinio de Suple Muskegin en Zipaquirá y Giovanni Gig en Bogotá. Espero asistan ese día. Recuerden, domingo 17 de marzo, a las 2 de la tarde. Y continuamos con un grupo muy bonito, bueno, con dos de las personas que hacen parte del grupo de brigadistas. ¿Cómo están? Bien, mi nombre es Jesús Quintana. Participo en la brigada hace creo que tres años. He aprendido muchas cosas. Yo antes en la empresa donde trabajé para salir pensionado, yo fui brigadista de la empresa, o sea, sistema metalúrgico y fui brigadista. Y aquí sigo capacitándome porque creo que lo que es la brigada de emergencia, entre más se capacite uno, eso no tiene término de, entre más se capacite uno, mucho mejor, ¿no? Para atender una eventualidad, ¿no? Claro que sí, don Jesús. Bueno, y usted, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Me llama Alicia Gil Lazo. Yo participo también en la brigada. El año pasado, pues, fue elegida. Y me dieron la certificación del carnet. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de lo que ustedes han aprendido aquí en la brigada. O en caso de emergencia, ¿ustedes qué deberían hacer? Por ejemplo, acá en la casa del abuelo, ya tenemos los puntos de encuentro, las señalizaciones de la vía de evacuación. Hemos tenido, ah, sí, el punto de los extintores, ¿dónde están las puertas, por dónde debe salir la gente? Aquí ha venido de la cruz, de los bomberos a darnos capacitación en extintores. O sea, el manejo de extintores, cómo se debe usar, a qué distancia del fuego. Nosotros en el pueblo hemos tenido con, creo que esta niña es de la Cruz Roja también, en Berlis. Hemos tenido ahí en la Casa de la Justicia, hemos tenido capacitación sobre eso. Las heridas, todo eso, en caso de un fracturado, cómo debe procederse a levantarlo o para trasladarlo, ¿no? Es decir que están totalmente capacitados. Bueno, vimos que en el mes de enero, febrero, se presentaron ciertos movimientos sísmicos, ciertos movimientos telúricos. De pronto, ¿ustedes realizaron la evacuación? Pues aquí no estaban. No estaban. Ellos manejan, el programa va, por lo general inicia en febrero, marzo ya exagerado, y termina iniciando, terminando noviembre, iniciando diciembre. Entonces, ellos en esos meses no se encuentran en el programa. O sea, de pronto, pues gracias a Dios, no nos ha tocado un evento de eso, ¿no? Pero uno tiene que estar capacitado o preparado para en caso tal, ¿no? Porque el eslogan del brigadista es, es mejor estar preparado para lo que nunca va a ocurrir, que no enfrentar una emergencia sin estar preparado. Además que don Jesús nos contaba que desde hace años se viene dedicando a esto, no solo aquí en la casa del abuelo, sino donde trabajaba anteriormente. Hace cinco años con, no por la Cruz Roja, sino de Lima Merce Internacional, especialistas en siniestros de aviación. O sea, yo más o menos lo tengo claro como es la salida para evacuar a la gente, ¿no? Digamos, sea en una empresa, en un buzo, donde quiera que se encuentre uno, ¿no? Como brigadista debe prestarle lo que sepa, la capacitación que sepa, sea en la casa, en la vereda, donde esté, ¿no? Pues... Claro, es el trabajo del brigadista. Exacto, muy activo a esas cosas. Bueno, y ahora hablemos sobre lo que usted ha aprendido en estas capacitaciones. Yo he aprendido así como cuando va a haber, que va a haber, salimos de emergencia, no salir gritando ni nada suave y llegar al punto de encuentro. Y allá pues pararme en la puerta y esperar toda la gente que salga. Y ahí irlos contando y hasta que, si me falta una persona, me toca devolverme a rescatarla. Sí, ante todo mantener la calma. Bueno, felicitaciones por ese trabajo que ustedes están realizando, por todas esas capacitaciones. Vamos a un pequeño corte de comerciales. ¿De pronto quieren enviarle un mensaje a alguien, de pronto a sus familiares o a sus vecinos, a las profesoras, a las personas que los acompañan acá? Bueno, por ejemplo, en este caso, agradecerle pues al alcalde que por el programa del adulto mayor pues estamos haciendo estas cosas y eso es tanto bienestar para uno como para la familia, como para el vecino, como para, digo yo, donde quiera que se encuentre, ¿no? Uno pues tiene que estar muy atento a esas cosas. Muchas gracias. ¿Y usted quiere enviar algún mensaje? Yo le mandaría un saludo al señor alcalde y a la primera dama por todo lo que hacen por nosotros y que aprovechemos lo que ellos nos brindan, las danzas, la banda, el teatro, todo eso pues a mí me gusta mucho. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya seguimos con los diferentes programas que aquí se brindan. APT, creando para ti. En el campo colombiano no solo se siembran los mejores productos, se cosecha mucho más. Como Don Luis, que no solo cultiva aguacate, también cultiva los mejores momentos en la casa de los arboleda. O como Jaime, que no solo cultiva tilapia, también cultiva veladas memorables. Cuando disfrutamos todo lo que tiene nuestra tierra, también ayudamos a que nuestros campesinos se sigan convirtiendo en empresarios. En este momento nos encontramos en el geriátrico con Andreas y Fuentes. Bueno, contémosle a los televidentes de qué consta este lugar y qué procesos o qué actividades se realizan acá con los abuelitos. Bueno, aquí hacemos actividad diaria, principalmente pues en las horas de la mañana hacemos televisión, película. Este es el lugar donde ellos descansan también después del almuerzo, algunos toman siesta. Pues acá también la mayor parte, la pasa también el señor Alvarito, que hace también parte de nuestros abuelos adultos mayores. Bueno, es importante también contarle a los televidentes que la zona del geriátrico, que a diferencia de donde vivíamos anteriormente, ellos sí permanecen acá todo el tiempo, ¿cierto? Sí, ellos, mejor dicho, ellos ya viven acá. ¿Cuántos abuelitos hay actualmente en este geriátrico? En el momento hay ocho, tenemos ocho pacientes, dos de ellos no son funcionales, los otros son funcionales, como en este caso el señor Arturo y don Absalón, ya se los presento. Estas son las instalaciones, las habitaciones, los dormitorios. Todas bien, muy bien adecuadas, ¿comparten cuatro personas ahí? Sí, bueno entonces acá en este tenemos a dos pacientes no más, tratamos de dividirlos como para que estén más cómodos, tengan más espacio. Ellos están acá por el tema de pronto los familiares los abandonaron. En condición de abandono, sí señor. En condición de abandono, aunque pues hay muy pocos que vienen en realidad a hacer visita familiar. Sí, pero sí, entre los ocho que hay, tres están en condición de abandono. ¿Ustedes cuál es el apoyo que les brindan a ellos? Porque pues de todas formas deben convertirse en la familia de ellos, porque pues no es fácil decirles, es que su familia ya no van a poder volver a ver a su familia, porque su familia suena mal, pero pues ya no se interesa por ustedes. Es cierto, lo que tú acabas de decir, nosotros somos su segunda familia, les brindamos apoyo pues emocional, aquí se les quiere, se les comparte, se les cuida. O sea, más que nosotros para ellos, ellos también para nosotros. Sí, está bueno, ¿qué más encontramos acá? Bueno, aquí para ellas son las habitaciones. Todas las habitaciones son exactamente iguales. Todas son iguales, cada uno pues, tenemos dos habitaciones, dos pacientes por cada habitación, precisamente pues para que tengan mucho más espacio, estén mucho más cómodos. A calles pueden salir, tomar el sol. Te hablan entonces de las actividades diarias. Nosotros lo que hacemos en las horas de la mañana es hacerles el baño, organizarlos en cuanto a su arreglo personal, se les asiste a su desayuno. Cuando el día está así, está siendo un buen clima, se llevan al jardín, si no, se quedan acá o estamos viendo televisión, que es lo que hacemos en las horas de la mañana, vemos película. Ya a las horas de las 10 de la mañana, 10 y media, se les da sus 11, empezamos a hacer actividades, ejemplo, pues manualidades, coloreamos. Ya más o menos a esta hora, hacemos caminata con las personas que tienen apoyo, como en este estado, un ejemplo, don Efraín, caminata con su apoyo. Igual también la señora Elisa, aunque ya que si no, no me gusta caminar. De pronto, ¿cuál sería el mensaje que tú le enviarías a las personas que nos están viendo en este momento, referente al tema de los adultos mayores, que como vemos acá, pues ya no cuentan tanto con el apoyo de sus familiares? No, pues que pensemos en un futuro, futuro para nosotros, igual vamos a llegar todos a esa condición. No es fácil adaptarse, que ellos se adapten a uno, porque pues ellos tienen su familia, pero sí, yo digo que a todos se les debe brindar amor por igual y pues pensemos en eso, en nuestros adultos mayores. Ellos también se han convertido, yo creo que en uno, en tu familia también, ¿cierto? Porque compartes día a día con ellos, estás pendiente de su salud. Ellos para nosotros, totalmente. De pronto, ¿has pasado por el momento donde tengan aquí algún abuelito y lastimosamente fallezca? ¿Ustedes cómo lo han tomado y cómo también ellos que se convierten también en hermanos o en compañeros de habitación o de desayuno? Ha sido duro, tuvimos un caso con don Juan Castro, él estuvo acá y no, pues en realidad fue muy duro, muy duro para nosotros e incluso para algunos abuelos. A don Alvarito también lo afectó muchísimo. Sí, nos tocó trabajar mucho en eso, porque sí, don Juan fue aquí muy indispensable para todos. Bueno, ¿qué tal si vamos a hablar con don Alvarito, que nos dices que es una de las personas que está acá? ¿Qué tal si hablamos, él hace cuánto se encuentra en este lugar? Ellos venían de otra fundación, de otro ancianato. Él llevó aquí con nosotros aproximadamente cinco meses. Don Alvarito. ¿Cómo está? Bien, ¿qué tal está? ¿Qué tal ha pasado el día de hoy? ¿Qué tal su salud? Pues bueno, más bien. ¿Qué tal se comportan aquí las enfermeras y todo el personal con usted? Muy bien, nadie. ¿Sí? ¿Y ya salió a tomar el sol hoy? No. ¿No? No le gusta. Por la onda de la máquina que vale a cinco millones. ¿Y qué actividades le gusta a usted realizar? Sí. ¿Cuál? ¿Qué le gusta hacer? ¿De pronto ver televisión o...? ¿Ver televisión? ¿Y qué está viendo ahorita? Viendo televisión a la... ¿Ah, sí? Antes de aquí por dormir o bien. No hay música, oye, no. Sí. ¿Y escucha música y todo? No. Me gusta mucho bailar. ¿Ah, sí? ¿Cuándo nos muestra una clase de baile? Cuando quiera. Cuando quiera. Perfecto. Un día de estos venimos y nos enseña a bailar y todo. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué tal si le enviamos un mensaje a las enfermeras que lo acompañan día a día y a sus compañeritos? Sí, se puede. ¿Sí? Un saludo. Un saludo muy especial a todos. Sí. ¿Sí? Bueno, don Alvarito, que siga muy bien de salud y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces esas son las actividades que ustedes realizan acá, ¿cierto? Sí, señora. Sí, pues también tenemos un proyecto más adelante. Lo importante es hacer como una especie de huerta con ellos, pues no sé, plantar, de pronto sembrar cilantro, ya tenemos atrás el semillero. Entonces, nos hace falta cositas mínimas que pues ya estamos esperando que lleguen a través de esta semana, no sé en el transcurso de esta semana. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por mostrarnos este geriátrico que se ve que es muy diferente a otros que a veces uno llega a conocer porque aquí sí se les brinda mucho amor, se les brinda todas las atenciones. Además que el tema de la infraestructura también es muy bueno, está muy adecuado para todos ellos. Entonces, pues gracias por hacer parte de esta gran familia. Bueno, señora, a ustedes por venir y por conocer de nosotros un poquito. Bueno, Jimena, vimos que este centro se trata de enfocar a los abuelitos, de ayudarles en toda la parte de tiempo libre, de manejo. ¿Qué otros programas podemos encontrar? Sí, es que otra de las cosas muy importantes es buscar cada una de las habilidades que tienen los abuelos, poder motivarlos a hacer parte de las diferentes actividades que tiene el programa y una de las actividades que están también con el programa, que estamos ligados a ellos, es todo lo que tiene que ver, todo lo que es de teatro, ellos tienen sus obras de teatro, ellos de hecho viajan a presentar sus obras, ellos están en danzas, ellos están en banda, ellos digamos son las personas más cumplidas, más dedicadas en cuanto a sus grupos, ellos ya es la hora de llegar y ya están, me quiero ir, ya viene la ruta, mi banda, mi banda, entonces ellos son muy comprometidos en su banda, han logrado, han ganado varios trofeos, les ha ido muy bien, han participado, como es en teatro, en danzas, en banda, con diferentes municipios y han sido grandes los logros, no tanto por el premio, sino por la satisfacción que ellos tienen y el saber que son útiles y que son importantes en su municipio y en su familia. Además que vemos que, por ejemplo, en la Semana de la Colombianidad también la banda del adulto mayor es una de las más reconocidas, bueno, en cuanto a la preparación para este tema, de pronto de la música, de la banda, ellos tienen que dirigirse hasta, digamos, hasta la Casa de la Cultura o la preparación para esto es acá mismo? No, ellos, digamos que acá se maneja solo lo de los profesionales que hacemos parte ya como del programa, ellos también hacen parte, pero los abuelos deben dirigirse en allá, digamos los de banda tienen sus ensayos en la Ciudadela, también lo mismo, allá tienen sus ensayos de banda, de teatro y de danzas, para los cuales siempre han sido los abuelitos y ellos, a menos de que estén muy enfermitos, fallan, o sea, ellos todo el tiempo están allá, entonces, por eso mismo, por la puntualidad de ellos y por el estar siempre unidos y el interés que le ponen a eso, han logrado cosas muy, muy bonitas, lo cual hace sentir muy orgullosos a los otros abuelitos, pues, porque si tú ves, todos los abuelitos son como, yo hago parte de este programa y este es mi programa y ellos siempre van a defender mucho su programa, porque, pues, finalmente es la Casa de Hechos. ¿Qué sería lo que tú más resaltarías del programa del adulto mayor? Pues, además de que le brindan la oportunidad a cientos de abuelitos, a cientos de familias también, porque a veces las familias se preocupan, bueno, yo no puedo dejar a mi abuelito solo en la casa, o sea, ¿qué podemos hacer, entonces, digamos, qué sería lo que más se resalta de esto? Bueno, acá, digamos que una de las cosas que los abuelitos resaltan mucho, porque, pues, finalmente el programa es para ellos y ellos lo notan, es el cariño, el, digamos, el hecho nomás de ellos llegar y que lo reciban con un abrazo, con una sonrisa, de que digan, uy, pues, pucha, llegué a mi casa donde me quieren, voy a ir al programa donde sí me ponen atención, porque hay muchos abuelitos que, digamos, ahorita vamos a implementar el manejo del celular, porque ya ahorita se volvió algo muy, ya todo el mundo tiene sus celulares smartphone, entonces, los abuelitos no lo saben manejar, en las casas no le tienen la paciencia, como esto se hace así, ya ahí se van, entonces ellos, acá se les tiene la paciencia para enseñarles, y, pues, obviamente entendemos que, pues, esta es nuestra labor, pero sí invitamos a los familiares a tener más en cuenta a los abuelitos, ellos tienen muchas cosas para enseñarles, muchas cosas que han aprendido, muchas cosas para lo que ellos quisieran que los acompañaran y poder continuar con ese proceso de importancia y de ser útiles, pues, acá en el programa. Y una de las cosas más bonitas que vi al realizar todo este recorrido es que esto se ha convertido en una familia y ellos son amigos y ustedes prácticamente se convierten también en hermanas, en familiares de ellos, porque se nota la pasión con la cual tú realizas tu trabajo, con esa alegría con la cual los tratas, vimos que también de pronto te traen un dulcecito o te traen algún detalle y se nota que, pues, que ellos lo hacen con amor. Sí, ellos acá, digamos que es con todas, digamos que todas tenemos esa humildad, esa sencillez para trabajar con ellos, entonces ellos, los abuelitos son unas personitas que ellos así tengan lo más mínimo de eso, mínimo comparten y es la manera de, como también, como muchas de las personas que están acá, que son casi la mayoría, tienen problemas económicos, entonces no tienen las mismas oportunidades de poderse comprar muchas cosas por ellos, pero así mismo buscan lo más mínimo para dárnoslo a cada una de nosotras o entre ellos mismos y hacerse sentir que se están siendo, pues, queridos, que les gusta, pues, porque cuando uno da un detalle, uno entiende que, pues, finalmente se les está gustando el trabajo que estamos realizando con ellos. Bueno, yo creo que el mensaje más importante para todos los televidentes es que le brindemos el amor a ese abuelito que tenemos en la casa o de pronto que los llamemos si no los tenemos tan cerca, que le brindemos esa oportunidad de pasar un día con ellos o toda la semana porque son personas que necesitan de nuestra compañía, que son personas que necesitan de nuestro amor y algo muy importante es que ellos no son una carga para nadie, no son una carga ni para los hijos, ni para los nietos, no, son personas que aún pueden lograr millones de actividades, entonces, pues, vamos a brindarles lo mejor de nosotros. Sí, sí, la invitación es esa porque al haber también ese cariño, esa motivación en casa, nos colaboran a nosotras para que ellos participen de manera más adecuada, más satisfactoria en cada una de las actividades y poder lograr porque otra, aparte de todo esto humano, hay algo muy importante que es la salud de ellos, entonces, el estar pendiente de la salud de ellos, el estar pendiente de que realicen actividad física, que realicen un deporte, que también no solo la parte física, la parte cognitiva, ellos van perdiendo su memoria, ellos pueden tener las gafas en ese momento puestas y duran buscándolas todo el día, al final del día, nadie le dijo, ningún hijo le dijo que las tenía puestas y duró todo el día buscándolas y al final él mismo se da cuenta que tenía las gafas y le pasan a muchos acá, entonces, es importante estar pendiente de ellos y ayudar en su proceso cognitivo, por eso se maneja todo lo que es el dominó, el parque, lo que ya te había contado, crucigramas, todo lo con lo que podamos lograr mayor atención, mayor capacidad de memoria, como es a corto y largo plazo en ellos. Bueno, Jimena, también a ti muchísimas gracias por habernos hecho este recorrido, por habernos mostrado cada uno de los programas, por habernos contado un poquito más sobre los abuelitos, por realizar este trabajo que es de mucha dedicación, por realizar esto con amor. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a los televidentes, de pronto a los abuelitos que en este momento nos están viendo y que nos acompañaron acá? Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los abuelos que pertenecen a este programa y los que no pertenecen por permitir que nosotras hagamos nuestro trabajo por querer y entender y hacernos saber que les gusta lo que nosotras hacemos, que han aprendido, e invitar a los abuelitos que de pronto se sienten solos, que no saben de este programa, que les avisen a los vecinitos, que avisen y miren a esos abuelitos que de pronto se están en abandono y nos digan, nos lo hagan saber, por eso somos el programa de adulto mayor, pero no solo de los que están acá, sino de todos los del municipio que de pronto no conocemos, que no lo hagan saber para poder visitarlos y poder de alguna manera brindarles una ayuda, poder de pronto venir al programa o poder pertenecer a lo de Colombia Mayor, donde reciben beneficio económico, entonces háganos saber de esos abuelos para poder colaborarles. Bueno, muchísimas gracias también a todos los que estuvieron viéndonos, nos vemos la próxima semana con más del Magazine Nuestro Municipio. APT, creando para ti. APT, creando para ti.